¿Con qué criterios estamos dispuestos a elegir a nuestros próximos gobernantes? Y este no es un tema único, exclusivo del pueblo colombiano. El pueblo latinoamericano padece un gran problema. Es el cáncer social que hoy tenemos en nuestro medio político, en nuestros gobernantes. La corrupción. Ya vimos casos tan sonados como de Brecht, que trascendió y permeó a toda Latinoamérica. Justo en este momento estamos eligiendo gobernantes. ¿Cuál es el criterio que vamos a tener en cuenta para su decisión? ¿Qué tan importante es la maquinaria política? ¿Qué tan importante es todo ese capital, todos esos ríos de billetes que motivan y alimentan y apoyan estas campañas políticas? La pregunta que debemos hacernos es, si un candidato está dispuesto a endeudarse a hacer inversiones multimillonarias para ocupar una posición pública, pues ese dinero de algún lado va a salir. Sencillamente la financiación de las campañas políticas, donde vemos ríos de dineros, de dudosa procedencia y algunos de procedencia lícita y clara. Sin embargo, sabemos que esos dineros que hoy se ponen sobre la mesa, mañana se van a exigir con réditos, con créditos, con intereses. ¿De algún lado va a salir esa plata para pagar esas campañas políticas que se jactan de tener recursos, de pagar comida, de pagar buses, de pagar camisetas, de pagar pendones, de pagar publicidad en radio y en televisión? ¿Qué tan costosa? Solamente cuestionémonos estos candidatos que hacen grandísimas, enormes inversiones, sencillamente tendrán que llegar a quitarle plata al erario público, tendrán que llegar a pagar sus deudas de financiación de campaña. Porque yo no creo en estos candidatos que con un sentido altruista van, hipotecan sus casas, hacen convenios y hacen compromisos con el diablo para financiar sus campañas. Yo no creo en ese altruismo y en esa filantropía. Los invito a que pensemos por quién vamos a votar. La política es pensar en el bien colectivo sin ningún interés personal o particular. Los invito a que nos cuestionemos y revisemos las hojas de vida de estos candidatos por los cuales vamos a salir a sufragar en el próximo mes de octubre del año 2019 puntualmente en Colombia. Los invito a ser críticos. Los invito a que protestemos contra la forma de hacer política tradicional en nuestro país. Justo por estos días en nuestro país hablamos del bicentenario de nuestra liberación española. Pero ninguna liberación. Seguimos aún anclados, sometidos a unas pocas familias que pertenecen a la clase politiquera de nuestro país. Y recuerden, este video está siendo filmado en Bogotá, septiembre de 2019. Pero es un problema de toda Latinoamérica. Este no es un problema local. Los invito a que nos cuestionemos y a que votemos por aquellas personas que no están haciendo grandes inversiones para comprar votos. Que no están haciendo promesas. Interesante votar por personas que hayan mostrado gestión social sin ocupar grandes cargos públicos. Que tienen muchas comodidades y muchos beneficios pagados por el pueblo. Recuerden, mi nombre es Ovidio Peña. Y están todos invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cordial saludo.